Renacimiento de Evangelion Capítulo 18 La rebelión de la bestia Después de la batalla con el décimo ángel, la vida en Tokio 3 tuvo parece en tener a bajo calma. Aunque por alguna cosa que no eran exactamente la vida en el paraíso, cuando Misato tuvo que explicar reí sobre su nuevo una vez cada mes novia. ¿Qué quiere decir todos los meses? Fue su reacción cuando le dijeron sobre el uso de tampones. Shinji y Asuka han llegado poco lil más cerca como amigos en torno a estos días, incluso ir a almorzar en epropia en la escuela. Y parece que Ritsuko ha llegado a darse cuenta de que Maya es la única persona en este mundo. Todos los empleados con los que entraron en contacto notaron las diferencias en ellos, ambos eran indiscutiblemente más feliz y mucho más alegre de lo que habían sido antes y su productividad, Maya de todo, había aumentado de forma espectacular. En la sede de Nerf, Raven, Shinji, Asuka, Rei y Toji están participando en la prueba de relación de sincronización rutina. Bueno, ¿cómo están nuestros hijos? Misato pide Maya. Mira esto, Maya responde. Hoy, sin embargo, la sincronización de relación de Shinji no supera la del Asuka altamente capacitado, pero Cuervo todavía lleva a cabo con un promedio de 80-15% lo número uno haciendo. ¿Es asombroso cómo es unidad décimo? Ritsuko pide. En línea pero no hay movimiento al campo detectado, Shigeru dice. Bueno, wow, espero saber esto aumenta su confianza, Misato mirar el monitor. En el plug entry puedes oírme, Raven. Misato llama a... ¿Cuáles son los resultados de las pruebas? Asuka pide. Cuervo en primer lugar, seguido por Shinji entonces a su catar con Rei y Toji última, Ritsuko dice. ¿Qué? Toji le pregunta sorprendido. Fuera de la entrada se conecta Ritsuko felicita a los pilotos. Muy bueno a todos ustedes su radio de sincronización. Había superado sus registros anteriores y pronto será capaz de ponerse al día con Raven aquí. Ver es por eso que me gusta de ti, Rei diciendo lo besó en la mejilla. Estoy diciendo salientes no puedo conseguir alrededor de la idea de que estos dos estar juntos, dice, Azuka. Celoso. Rei pide Smirkin. Bueno, yo no soy el que los batidos y los sudores como locos en la noche. Azuka dice y se sonroja Rei profundamente. Oh, así que fuimos en busca de Nemo. Raven dice mientras su cara se enciende. Nemo. Entonces Misato pone todos juntos y llega a la conclusión. ¿Es usted intenta decirme que Rei se masturba? Misato le pregunta como todo el mundo mira a Rei. Sí, cuervo muéstrame sobre eso dice, Rei. Ey, cuando ella tenía primer periodo yo soy el la llevó a comprar unos tampones y tuvo que mostrarle cómo ponerlas en. Cuervo encaje sorprendente cada uno. Amigo. ¿Por lo que han visto desnuda? Shinji le pregunta. La mejor vista fue cuando me estaba mostrando su masturbarse, ella estaba constantemente caliente. Raven dice haciendo Shinji siente incómoda en el pecho. A Yeluha. Obra Sound Vite. Amigo, ¿cómo diablos puede usted lograr que mucho, puede conectar con una chica como Ayanami? Tohid pide. Me temo que ni siquiera la ciencia puede explicar qué, Ritsuko dice. Pero ahora lo que voy a hacer algo para los individuos, Raven dice que se incline en la pared cruzando los brazos. ¿Cómo qué? Azuka pide. Siguiente ángel que está igual que cualquier otro ángel, sabes con algunas armas láser y cuerpo a cuerpo, lo dejaré a usted o usted puede tomar un respiro y dejar a mí, su elección, Raven dice. Creo que no podemos permitir que, Ritsuko dice. Yo no estaba pidiendo que, ellos son los que van por ahí y luchar para que pueda dormir seguro en la noche, Raven dice a su sonriente. ¿De verdad crees que puedes tener un ángel en su propio, Maya pide? Usted no conoce el poder del lado oscuro juega, Sound Vite. Cambiando de tema, Rei subcomandante Fuyutsuki tiene petición que le haga un favor para él con la unidad, 04. ¿Qué clase de favor, Rei pide? No sé qué les informará en el sitio, dice, Ritsuko. De vuelta en el apartamento. Todas las personas adecuadas que voy a la cama, te veré mañana en la escuela, Raven caídos en el piso, buenas noches cada uno. Una vez en la cama, Shinji decidió pedir algo cuervo amigo, es realmente serio con Rei. Si grave como lo es, mira esta manera, ella es tu madre y eso significa que puedo llegar a ser su nuevo paso papá. Raven dice antes de cerrar los ojos. Tal declaración realmente no se sentía bien Don Shinji, dude, no bromear. Yo no soy, mientras duermes, Raven dice en su cama. Shinji volvió la cabeza hacia el techo preguntándose cómo podría realmente trabajar. En Nerf, el anillo de alarmas ángel del gancho. Múltiples ángel contactos detectados, descendiendo por el geofront, sounded una voz en el overcom. Esto no está bien, que debería estar sucediendo, Raven dice saltar a la unidad X. Unidad X Eva listo para el almuerzo, Eva unidades 01, 02, 03 y 04 de combate de acoplamiento, Mai dijo en el overcom. Maldita sea que deberían haber ido sola, unidad X elevación de grito, Raven como unidad X es dispara casi al supervelocidades sonicas encabezan la superficie geofront. La construcción de dragón se disparó el evangelion de eyección del eje y estalló fuera de la tierra. Cuervo saca tanto a Scuntersword y la lanza, pero la vista que le esperaba le hizo caer. Los ángeles son extrañas estas bestias humanoides blancas con cuerpos evangelion como armoles, pero con una ballena como la cabeza con los labios rojos de la que cuelgan del mangle que queda de los evangelions púrpura, rojo y blanco. En sus manos él puede ver arrancado de las extremidades de las construcciones y las en triplux trituradas. Misato. Cuervo llamó a la comenta central solo para ver que donde quiera que suera una persona sus ropas permanecen acostado en mancha gigante de sangre. Solo puede ver Hendo y Kari allí. Has fallado, dice. Cuervo ve con horror su entorno, sus compañeros pilotos están muertos y cada uno se ha ido, pero la persona que él más odia, pero lo peor está por venir. Una encuesta gigante de sangre comenzó a ascender y chupar Unidad X en... ¡Oh mierda! Cuervo. Como Evangelion Unidad X tiene poca energía, la LCL sistema de purificación comienza a descomponerse. Shinji entra en pánico, tratando de forzar a abrir la escotilla, gritando que el enchufe de la entrada huele a sangre. Raven, la LCL está consiguiendo fangosa capacidad de purificación está disminuyendo, huele, como la sangre. Pánicos Cuervo, tratando de forzar la apertura de la escotilla, gritando. Ja, no me gusta este lugar porque puede T.I. abrir esta cerradura. Abierto. Déjenme salir. Misato, lo que está pasando. Misato. Shinji. Asuka. Ayanami. Ritsuko. Madre, tos, M, G, M, M, por favor, ayúdame. Amigo despertar están teniendo una pesadilla, Shinji grita agitando Cuervo violentamente en su cama. ¿Qué nos pasa? Estamos tratando de dormir, Asuka gritos irrumpiendo en la habitación. Cuervo estaba teniendo un mal pesadilla que estaba temblando y gritando, Shinji dice levantarse. Una vez más, Asuka pide. ¿Estás bien? Rei le pide que se inclina hacia abajo para ver Cuervo sudoración. No estoy seguro de que es la segunda vez que he tenido esa pesadilla, dice la T.I.R. fuertemente, ¿qué significa? A la mañana siguiente, un misterioso objeto aparece sobre New Tokyo, 3. Una sombra extraña emerge de la calle en la ciudad, aparentemente de la nada. Una alerta se declaró en Nerf y personal de observar como una esfera con rayas blancas y negras de cebra como flota sobre la ciudad. El centro de comando de Nerf declara una emergencia de inmediato. Evacuación del trimestre oeste, a 5 minutos para el final target, avanzando lentamente a 2,5 kilómetros por hora. Llamó a los operadores en los intercomunicadores. Llegas tarde. Ritsuko dice a sus amigas cuando ella llega al Dogma Central, tarde como de costumbre. Lo siento. Misato Apolo Gises, ¿qué está pasando en el centro de observación en el monte Fuji? No lo detecta. De repente apareció directamente encima de nosotros, dice Shigeu, patrón de naranja. Campo adno detectado, Makoto dice. ¿Qué significa? Misato pide. ¿Es un nuevo tipo de ángel? Ritsuko pide. Los exámenes iniciales de la diana no son concluyentes, Magi no se comprometerá a una decisión, por tanto, no puede confirmar la presencia de un ángel. Maya responde. Y en un momento como este comandante Ikari está ausente. Relinchos Misato. Con comandante Hendo Ikari en viaje de negocios, Misato Katsuragi se deja una vez más a cargo. Unidades Evangelion se envían rápidamente a la superficie de Nueva Tokio, 3, en busca de lo que es una gran callejón para un ser humano normal, que es una visión estrecha de la Unidad X. Unidad 01 espera con un arma de la mano alrededor de la esquina para el ángel, mientras que la Unidad 04 espera a que el tiro prefecto con un rifle de francotirador. Unidad 03 espera con un rifle de asalto como la Unidad 02 espera con un smash-out. Me oyes que te he enviado todos los datos en el destino en la actualidad, no tenemos nada más de enfoque cuidadosamente, observar su reacción, y, si es posible, conducirla fuera del área urbana. Misato pedidos. Espera, que nadie se mueva, Raven dice. ¿Qué es? Azuka pide. Ese no es el ángel de su señuelo, las pelo negro del muchacho respuestas. ¿Un señuelo? Shinji le pregunta confusa. Un cebo, que es una trampa, ¿alguna vez has oído hablar de los peces reaper? Raven les pide. ¿Qué es un pez reaper? Tojit pide. Pescado feo grande que utiliza un cebo, para atraer a las presas a su boca, Raven dice. Entonces, ¿qué hacemos? Shinji le pregunta. Primavera de la trampa, atraer el ángel, dijo, Raven. ¿Cómo? Azuka le pregunta. Shinji, ¿qué estás llevando? Cuervo pide. Un arma de la mano. Respuestas, Shinji. Cambiar para Gatalimbarma y cubre el norte y el este, rey toma tu rifle de francotirador en la cubierta del río y lago. Toji observa las montañas y Azuka cambia su hacha para una gama de armas y la cubierta alrededor de los edificios. ¿Qué hay de ti? Rei le pregunta. Tengo mi hombro S2 accionado cañones y voy a saltar la trampa, a traer el ángel a cabo, Raven dice mientras mueve la unidad X en su posición. ¿Estás seguro de que va a trabajar? Azuka pide. ¿Qué te dije la última vez? Cuervo les pide. Tener fe, dice, Shinji. Bueno entonces, mueva. Raven dice. Mis hijos están haciendo esto sin mi permiso, Misato dice con enojo. Las habilidades de liderazgo de Raven han desarrollado mucho, comenta, Ritsuko. He conseguido lo regañe cuando regrese, Misato dice enojado. Usted solo puede ser un buen maestro, Ritsuko dice sonriendo. Evangelion se acercamiento a su posición con la unidad X, llegar a manos al cance del ángel listo para disparar. ¿Cómo están sus configuraciones? Cuervo pide. No se ha preparado, dice, Rei. Sabes Eva no puede moverse tan rápido, Azuka dice pero entonces ella viene a parar. Cable umbilical de Evangelion Unidad, 02 está atrapado en el edificio. Azuka purga el cable e inserta otra en la parte posterior de Eva, 02. El ángel continúa avanzando como los Evangelions ponerse en posición. Vamos, Raven Grunz, Gui. Está bien que estoy listo, Shinji informes. Sí, estoy bien, añade, Azuka. Yo también, Rei añade así. Lo mismo digo, añade, Toji. Bienvenido a Tokio, 03 hijo de puta. Cuervo dispara al blanco. Al hacerlo, la forma negro flotante desaparece, la explosión golpea y destruye un edificio. Desapareció, Ritsuko grita. En un instante, el Magi Supercomputer System detecta un campo at, lo que confirma el objetivo de ser un ángel. Patrón azul. Ángel detecta directamente debajo de Unidad Décimo, Makoto llama. Antes Cuervo puede reaccionar, una forma negro aparece debajo de él, literalmente, chupar Evangelion Unidad X en el suelo. Incendios Cuervo en la sombra haciendo fluidos rojos para estallar hacia afuera como si la sangre. ¿Qué está pasando? Se pregunta cuando ve la esfera, ha retocado y un ojo de gato como se deslizó centrarse en él. Oh, esto es una mierda en muchos niveles. Gritos, Raven. Expulsar el chufe e enviar la señal. Misato pedidos. No uso no hay respuesta. Maya grita. Presa del pánico, Raven azotó uno de sus zarcillos de lanza de un edificio lejos, pero ni siquiera eso podía detenerlo procesar y ni Shinji, Asuka, Reyn y Toji están lo suficientemente cerca para que le ayudaran. En unos momentos, Evangelion Unidad X se desvanece en la forma negro del ángel. Rescate Unidad X date prisa. Misato pedidos. Captura Shinji que el zarcillo intentar tirar, pero el ángel en vano mientras Reyn y Toji incendió en la esfera solo lo hace desaparecer de nuevo. Desapareció de nuevo, dice sorprendido, Maya. Asuka, ten cuidado. Ritsuko grita piloto de la unidad, 02. Una rápida Asuka pensando logra escalar uno de los edificios a la seguridad. Asuka se sorprende al ver una gran parte de la ciudad acaba de hundirse en el agujero negro que es el ángel. Retirar, Misato pedidos antes de Asuka y Reyn puede movilizar para un contraataque. Espera Unidad X y Raven están todavía adentro. Rei llama casi llorando. Es una orden. Retirar, Misato dice en grumidos. El sol se pone. Mayor Katsuragi debe estar en el dolor, Maya dice a su superior. He oído que derrabe en el zarcillo lanzase tambaleo en, pero el resto del cuerpo se perdió, Ritsuko. El motor S2 puede proporcionar la Eva con energía ilimitada, pero poco oxígeno permanece. Si Cuervo no se mueve ciegamente Eva, y si él puede aguantar en el modo de soporte de vida, que puede sobrevivir durante 24 horas. Mientras tanto, Nerf está tratando de analizar el ángel, que parece estar compuesto de dos partes, el objeto flotante en el cielo, y su sombra, que consume todo lo que toca. La formación de asedio de la Fuerza de las Naciones Unidas se ha completado, Shigeru dice. El estado de las sombras. Misato pide. Inmóvil cesó el movimiento cuando se excede de 600 metros de diámetro, pero son las tropas de tierra útiles. Makoto pide. Están destinadas para hacernos aplicamos presión, Misato dice. Dentro Evangelion Unidad X, Raven comprueba su estado. Nunca pensé que me podía dormir agotar, Raven dice sentado en su enchufe. Como las pantallas visuales cobran vida, nada más que el ruido blanco es presente, con solo ruido blanco. Radar y el sonar han recibido ninguna respuesta. Este espacio debe ser demasiado extenso. Han pasado 12 horas. Mi vida terminará en 10 horas. Me siento con hambre. De vuelta en la sede de Neth, Ritsuko se le ocurre una teoría. Al parecer, el cuerpo real del ángel no es el objeto en el cielo, sino el objeto en el suelo. La forma redonda en el cielo es, de hecho, su sombra. ¿Te refieres a esa porción de sombra es el cuerpo del ángel? Misato pide. Sí, está a unos 680 metros de diámetro y unos 3 nanómetros de espesor. Sostiene que el espacio es superfina con una invertida adfiel, con el interior del campo un espacio imaginario que lleva en una región del espacio que solo puede ser identificado por las matemáticas abstractas, o un mar de dirá que en efecto, la sombra es el verdadero objetivo. Ritsuko explica. Entonces, ¿qué es esa esfera? Misato pide. Se desvanece cuando el circuito imaginario del cuerpo se cierra el objeto en el cielo no es más que una sombra. Respuestas Ritsuko. Así que la sombra negro que se tragó a la unidad 1 es el objetivo. Misato pide. Entonces no tenemos manera de luchar contra ella. Asuka sin embargo se apresura a darse cuenta. Raven ha dormido por un tiempo y cuando abre los ojos, se sorprende al encontrarse a sí mismo en un campo donde la hierba y las flores cubren hasta los ojos pueden alcanzar. Oh mierda hizo a cabo murió y fue al cielo. Cuervo preguntarse. De repente, el campo de hierba se convierte en un desierto estéril seca. Estaba bromeando. Cuervo grita a los cielos. Mientras se mira en el horizonte, se puede ver una gigantesca nube de polvo que se levantaba y un retumbo que se aproxima. Detrás de él una forma de nave alienígena gigante como boomerang infernal gigante se abre y humanoides blancas, blanco lo que claramente se puede identificar como un núcleo angelical en su pecho y sosteniendo especies. Oh, ¿qué tenía yo he metido? Él le pregunta como la mirada criatura en su dirección. Cuando se acerca el retumbo y parece más y terremoto cuervo, puede ver otras siete especies de menos criaturas humanoides mirando gallardos en forma de batalla con esquinas disparan el uno al otro. Chicos, no le permite ser violento. Raven dice mirar por todas partes. El líder de los humanoides rugió en grito de guerra y condujo a sus soldados a la batalla, como las criaturas se estrellaron entre sí. Cuervo atrapado en medio acaba de conseguir en el suelo y cubre sus ojos y oídos, la furia de la batalla se hizo más fuerte. Los alienígenas dispararon, aparejos, pelea y la rebanada el uno al otro hasta que el silencio presentó el aire. Cuervo se levantó para ver que solo los humanoides blancos han sobrevivido victorioso, pero la expresión que muestran que esto no era lo que quería. Cuervo se volvió para alejarse y se encontró en medio de un complejo gigante que tenía objetos de huevo como azules gigantes que cuelgan forma el techo y las paredes. Raven ve los huevos y en una de las que puede identificar fácilmente Lilith el segundo ángel. Eso es todo crearon el ángel, pero ¿por qué? Se apresura a darse cuenta. Los huevos fueron luego se mueven con los objetos de color rojo cristiano cruz gigante en esferas de roca en toda la milla y lanzados al espacio. Raven se encontró flotando en el espacio, mirando al planeta árido abandonado cuando vio a uno de la roca gigante que contiene un óvulo. Se estrelló al aterrizar en ella y lo llenó con el bosque verde vida. La vida, el primer ángel fue creado para la vida creada en el universo, dice dice. En la tierra, no uno sino dos roc aterrizó, Adam y Lilith. La bestia se levantó de sus pozos de aterrizaje y de detección entre sí que recogen la masiva Evangelion tamaño Spears de Londinus y extendió sus alas a la batalla en el cielo, la batalla de un corto pero iluminó el cielo de rojo hasta que una lanza rota cayó de media, pero Adam se siente en el suelo atravesado por el núcleo. Victorius Lilith regresó a su huevo y se dio cuenta de que un tsunami de líquido rojo. Eso huele como el LCL. Maravillas cuervo. En un momento en que el mundo estéril transformado como bosques y hierba brotó de la tierra, las formas de vida se arrastraron fuera del mar transformándose en dinosaurios, ballenas, pájaros, caballos y leones. Cole, dijo, Rabin asombrado la que había sido testigo del origen de la vida en la tierra. Cuando se volvió hacia el horizonte, vio a una mujer parada neta de un manzano en un hermoso vestido blanco. Supuse que Soneva, él pregunta. Cuervo llegara a la mujer a verla y cuando ella volvió la cara le había sorprendido tanto que se rompió de su sueño. Cuervo despertó en su sueño aún dentro de la unidad X sentado en su entrada plug interior o trono de un Zul, eso fue increíble y da miedo. En la superficie, Ritsuko explica la única manera de derrotar al ángel es destruir la forma en el suelo, lo que ella cree que puede lograr mediante la detonación de todos los existentes 992 armas N, al mismo tiempo que el uso de las dos unidades Evangelion para interrumpir el ángel de invertida Campoat. Cuando se enfrenta a Misato, Ritsuko explica su prioridad es recuperar Evangelion Unidad 01, por cualquier medio, incluso si el piloto muere. Misato pierde la calma, agredir Ritsuko por sugerir tal cosa. A continuación, exige saber por qué ella y Hendo son tan firmes sobre la recuperación de Evangelion Unidad 01, lo que es tan especial, obligado salvamento de Eva, Misato pide, es la única forma en que podría ser posible. Cayendo 992 cargas de profundidad N2 en la parte central, programada para dentro de 1 milisegundo de utilizar campos de Adleva 2 ya existentes para interferir con el circuito imaginario del ángel existente. En ese momento, nos concentramos suficiente energía explosiva para romper el ángel junto con Mar de Dirac que forma su cuerpo. Ritsuko. Pero, usted sabe el cuerpo de Eva no puede, Raven no lo haría, diablos. Esto no es una operación de rescate, Misato dice enojado. Comandante A declaró que la destrucción del ángel es la primera prioridad y el Evangelion no es de primera ser preocupación o suestará consecuencias para todos nosotros, dice Ritsuko. Espera un segundo. Snaps reí. En este caso, la vida del piloto no es una preocupación, pero hay una distancia para recuperar a los dos Raven y Sueva, no es tu culpa. Solo recuerde que, Ritsuko dice, será mejor que lo consigue, porque si algo le sucede a él, si Misato o Soundrite no hacen cosas malas para ti, entonces va, rey dice agarrando Ritsuko por el cuello. ¿Cuál es la razón que usted y el comandante Ikari está tan preocupado por la unidad X que es Eva? Misato. Ritsuko no contesta, y en su lugar toma el mando de la operación, vamos a pasar todos los vuelos hacia el aeropuerto Cancún. Póngase en contacto con las divisiones de control de aire y de transporte aéreo de la JDAF confía en mí, Misato. Les estoy mandando todo en esta operación. Como ella se aleja, la sorpresa Misato considera el segundo impacto, el proyecto de instrumentalización humana, Adan, y todos los demás secretos que Nerf se guardaba de ella. A medida que sus sistemas de soporte de vida fallan y un cuervo agotado cierra sus ojos, una luz brillante llena el Entry Plug. Aturdido, Raben mira como una forma blanca lo abraza. Casi catatónico y en el borde de la muerte, Raben ver a su madre acercándose a él en una luz cegadora pero cálido, el abrazo de una madre. El 12 de Ángel está flotando en la ciudad, sin darse cuenta de que el ataque que está pronto a suceder, La operación de rescate, si realmente se podría llamar un en el primer lugar, será la de bombardear el Ángel con toda restante N-2, mines, 992 minas para ser exactos, con suerte va a destruir el Ángel y, para decirlo con palabras exactas, salvamento unidad X. Evangelions están de pie en el borde del mar de Dirac, listo para interrumpir campo A del Ángel. Cientos de aviones llenan el cielo en la preparación, de abandonar su armamento de N armas sobre el blanco. Unidades, 0-1 a través de 0-4 en posición, 8 fields en el máximo. Maya dicen en voz alta en el Overcome. El mío caída comienza en T-65 segundos, Magato informes. Pero, este no es el ataque de venir, el verdadero ataque vendrá desde dentro del propio Ángel. Es hora. Y de repente, el infierno con solo 60 segundos para el impacto. Masa de la carrocería del Ángel de repente comienza a agrietarse. La sombra en el suelo, verdadero cuerpo del Ángel, de repente empieza a romper y todo lo visible del cuerpo del Ángel es de color negro y rojo. ¿Qué demonios es esto? Piloto de la unidad, 0-2, Azuka, grita. Momentos después, la sombra que proyecta hacia el cielo. La esfera flotando en el cielo, sombra del Ángel, comienza a contorsionarse y espasmo. Las marcas blancas de la esfera se desvanecen, lo que fue las sombras ahora el cuerpo del Ángel. ¿Qué está pasando? Ritsuko pide. Los técnicos comprobaron sus pantallas, una de ellas llamados fuera no sabemos. Todos nuestros medidores y contadores van de la escala. Maya dijo que ella echó un vistazo a las lecturas. Pero, no hemos hecho nada todavía. Grita Dr. Ritsuko Akagi. ¿Cree usted que se podría Raben? Pide Mayor Misato Katsuragi, con un tono de evidente tanto, la preocupación y la esperanza. Imposible, el oxígeno de la unidad X debe ser 0. Replica el Dr. Akagi. Ángel detectó su ahora la gran esfera en el cielo, Shigeru informes. Ven aquí tendrá que pagar por lo que hiciste a Raben, reí decir que apunta su rifle en el ángel. Entonces, el ángel comienza a expandirse poco como un lugar del ángel y rumpe de repente, la sangre roja del ángel salpique. El cuerpo ángel se perfora desde el interior, una mano, pronto acompañado por un brazo, sale y agarra una parte de la abertura que ha realizado. Con sangre roja la garra se sale forzando la sangre a borbotones en todas direcciones. Uno cubierta de sangre Evangelion Unidad X emerge del ángel, con todos allí para presenciar el evento impactante. Ampliando sus ojos en cierta burla trenzado de nacimiento, como Unidad X saca a sí misma. Unidad X comienza por salir usando una intensa cantidad de la fuerza, y el brillo impía en su ojo que brilla más brillante que antes. Se ve en su entorno y luego en el ángel está dolorosamente matando, y luego su boca se abre y libera un aullido de prima al raje. ¿Mainbot? ¿Es que lo que estoy pelotando? Azuka dice, el miedo en su voz y una mirada de asombro en su rostro. Dios mío, ¿qué clase de monstruo se hizo esto desde, Dr. Akagi cuestiona a sí misma, sin darse cuenta de Misato mirarla por el rabillo del ojo? Continuando ver un pensamiento corre a través de mente de Misato. Sé que el Eva son copias del primer ángel, pero qué plan de nerf que ver con ellos, lo que hacen los que van a hacer con ellos una vez que todos los ángeles son destruidos. Como todos miran unidad X listo para aparentemente a punto de estallar el ángel de adentro hacia afuera que se detenga, como esperando algo. En el campo detectado números son de las listas, Maya llamara a cabo antes de que su estación se puso a fumar fuera y estalló en llamas. Entonces, el ángel de nuevo se expande como una vez más, en la misma forma que la unidad X, suelte un grito primal, no uno lleno de rabia, sino de la victoria, como si finalmente hubiera depositado su presa, y están jugando con eso la extendió en el campo. El ángel, incapaz de soportarlo más, explota liberando a la bestia, ya que venía de aterrizaje, rompiendo el suelo y grietas alrededor de ellos por el impacto, pronto seguida por una lluvia de color rojo, la sangre de la quince ángel. El sol se levanta en el horizonte que revela al mundo este evento impactante. La bestia queda ahí pareciendo bañarse en la sangre con sus alas de luz se extienden hacia afuera, y de nuevo en libertad otro aullido, pero entonces unidad X truncó todo el mundo libera suspiro de alivio, ya que ver que la bestia, aún tiene que dar marcha atrás, de pie sobre el ángel como si admirando su trabajo trenzado de arte que, con los ojos rojos brillantes con una intensa luz impía, está observando todo a su alrededor, desafiando a cualquiera lo suficientemente tonto como para tratar de llegar y conseguir el entry plug. Unidades de cierre 00 y 02, y libere los enchufes de entrada, Mayor Katsuragi dice pronto. Señora, es prudente, quiero decir que no tenemos idea de lo que lo es, ni siquiera sabemos si nos va a atacar o no, Maya dice, mostrando el miedo en su rostro y la voz. Solo tienes que seguir mis órdenes y cerrar elevas abajo. Grita, haciendo que todos, excepto el Dr. Akagi, estremecerse de miedo. A regañadientes, los técnicos proceden a apagar el Evangelion, los tapones en libertad poco después. Los pilotos salir de los tacos, pero se quedan en sus lugares, sus ojos nunca dejando la máquina del dragón como que está de pie a media milla de distancia de ellos. Observando el cierre Evangelions, y sintiendo que no hay más peligro, la bestia y luego procede a volver a su letargo, agotado de liberarse. Con que todo el mundo se relaja visiblemente y suelte las respiraciones que han estado llevando a cabo, como la bestia se apaga, sus ojos rojos van negro. En la sede de Nerf, en la oficina del comandante, Hendo y Kari y Koso Fuyutsuki ver los eventos que se han desplegado. Uno tiene una mirada de ligera sorpresa, y el otro tiene una mirada de sorpresa total, como si acaba de ver un fantasma, o visto algo volver a la vida. Este, sin duda era, inesperado, subcomandante Fuyutsuki dice después de calmarse un poco. De hecho, parece que ha vuelto, pero tal vez esto puede ser de utilidad para nosotros CL, será en un alboroto en los acontecimientos que se han producido. Dice la voz fría de comandante Hikari, sin molestarse en ocultar su diversión. Y tal vez será su caída, en realidad, nunca lo hizo Kodo con nosotros, y que lo más probable sea empeñado en proteger a los pilotos, Fuyutsuki piensa mientras observa a los equipos que se recuperan partida para recuperar los Evangelion, sus pilotos y, la bestia que ha regresado de la oscuridad. Raven, Raven, Raven estás bien. Misato grita, lágrimas que brota de sus ojos, y la preocupación que gotea de su voz. Poco a poco, Raven abre los ojos para ver a su tutor, mientras que ella consigue dentro de la cabina de contacto y le traen un fuerte abrazo, llorando más fuerte que antes. Yo solo, quería ver todo el mundo, una vez más, dice, cansado de su terrible experiencia. Antes de que el reino de la inconsciencia le agarres, oye la voz de su otro compañero de cuarto y piloto decir, Compañero no vas a castigarlo. Sede de Nerf. De vuelta en horas de Nerf después de lo que ha ocurrido, subcomandante Fuyutsuki y Dr. Akagi son en el puente umbilical de celebración jaula de la unidad de X, de pie ante la bestia, ya que está siendo lavado, eliminación de la sangre manchada en él. Evangelion X se riega con agua de alta presión para limpiar la sangre del ángel. El Evangelion de ruptura del ángel es evocadora de nacimiento. Por extensión, este evoca el bautismo, el lavado de los pecados después del nacimiento. Nunca he visto a la Eva parece tan aterrador como lo hizo, hoy son los Evangelions realmente de nuestro lado. Dr. Akagi dice, sobre todo a ella misma, oh, señor, creo que la mayor Katsuragi puede sospechar algo, en la agenda comandante, ella dice, a la subcomandante. ¿Sé que fue a esperar? Responde, sin apartar los ojos de la cara de la unidad X. Comandante dejó en claro que la unidad 01 tenía prioridad por encima de todos los demás, y que Evangelion unidad X era ampliable, así como el piloto, yo apenas me mal no ayudar cuervo después de lo mucho que ha hecho por nosotros dice, Ritsuko. Yo digo que si usted siente que usted puede ayudar a él y luego seguir adelante, pero desobedecer Ikari podría ser fatal, dice, Fuyutsuki. Yo se aburrez, Ritsuko. En la jaula del Evangelion, la bestia duerme, la sangre lavó finalmente fuera de ella. Como duerme una parte de ella se despierta, comprobando su entorno, sus ojos brillan ligero rojo, ya que genera su atfiel, pero lo suficientemente bajo como para ser detectado por los reyes magos. En office comandante. Fuyutsuki. Gendo llamó a su antiguo maestro, HMMC, Ikari. El hombre gris claro respondió. ¿Qué has descubierto en relación con el modo loco de la Eva? No podemos tener constantemente ir fuera como una bala perdida. El hombre imponente habló, su voz profunda y amenazando a todos, pero el hombre de pelo gris de pie junto a él. Bueno, no hemos encontrado la causa del estado berserker, y solo podemos elaborar una solución temporal que se está aplicando en estos momentos, bajo la vigilancia del médico Akagi, por supuesto. Fuyutsuki dice. El hombre de pelo oscuro se sentó en su silla, sin moverse mientras dejaba que la nueva información se hunden en. ¿Y dónde están los pilotos a partir de ahora? Preguntó Gendo. Bueno, tenemos que los dos sabemos que es rey, Asuka está en las perchas y creo que Shinji está con ella. Fuyutsuki responde, acerca de que el ataque de ángel que se desvió del plan del comité de instrumentalidad encontró los hechos y está empujando. Es tan mal genio gente que quejarse es su único trabajo. Fuyutsuki dice. Todas las cartas de triunfo son nuestras. Ellos no pueden hacer nada, añade, Ikari. Eso no significa que usted debe irritarlos, Fuyutsuki dice. La cosa no va de acuerdo con el escenario. Ikari dice. Unidad X. Eso no estaba en el escenario, dice, Fuyutsuki. Después de lo que sucedió ayer no será interferido nunca más, dice, Ikari. ¿Cuál es la situación del proyecto Adam? Fuyutsuki pide. Sin problemas el retraso es inferior al 2%, Ikari responds. ¿Qué hay de la lanza de Longinos? El ir de acuerdo con el plan. La operación se llevará a cabo por rey, Fuyutsuki dice. En una habitación del enfermo, Raven se despierta. Rei está a su lado. Es posible que solo descansar por hoy, rey dice poniendo una mano en su hombro para que no se eleve al avance. Rápido haremos todo para usted, dijo traer su almuerzo. Pero estoy bien ahora, Raven dice. Usted había tan preocupado, rey dice abrazándolo. Se necesita más que una gigantesca bola de playa que me lleve hacia abajo. ¿Cómo te las arreglaste para salir y tratar de alcanzar el ángel? No tengo ni idea de que si yo iba a morir cuando el oxígeno corrió cosa baja y próxima ahora usted me está sosteniendo fuera de la cabina de contacto. Bueno, ya estás a salvo ahora que es lo que importa, rey dice y le da un beso antes de que ella sale de la habitación. Cuervo se ríe, pero luego oler mismo, gran, todavía huelo, como la sangre. Mientras tanto, en el interior de las entrañas de la sede de Nerf, Evangelion Unidad, 0-0 con rey y a Yanami al timón lleva la lanza de Longinos Enigmática. ¡Gracias!